Josué vino desde Colón con su mamá a su cita en el Hospital del Niño. Cuando le preguntamos cómo se protegía del COVID, nos dio una lección de medidas de protección. Hago el distanciamiento social, me pongo la mascarilla, me lavo la mano constantemente y nos debemos quitar la mascarilla cada ocho horas y si es de tela, tenemos que lavarla. Incluso le envió un mensaje a los demás niños. Que deben de seguir las medidas para no enfermarse, que el COVID puede estar en todas partes, que tienen que lavarse las manos y tener su mascarilla. Y es que el 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Seguridad del Paciente, destacando la importancia de la protección del personal sanitario como una prioridad para la seguridad de los pacientes. En el Hospital del Niño, enfatizan en el entrenamiento, en el uso del equipo de protección personal, las medidas de bioseguridad, también gestionando y actualizando manuales y protocolos que disminuyen los riesgos en medio de esta pandemia. Áreas críticas, todo el personal está con su equipo de protección personal permanente. De hecho, de las áreas de aislamiento de coronavirus, el personal que entra allí no vuelve a salir y está todo el mundo vestido de pies a cabeza. Para los niños y los familiares que vienen al hospital, todo el personal está con mascarilla, como debe ser. La señora Mari trajo a su hija Cristina aquí al Hospital del Niño y usted nos estaba hablando acerca de esas medidas que toma con ella de protección para traerla aquí al hospital. Yo le digo que la mascarilla, que no hay que quitárselo y el uso de las manos, lavárselo y eso. Bueno, yo la traigo aquí y le digo que no toque lo que es hierro y las escaleras y eso. Como muchas mamás aquí en el Hospital del Niño, la señora Mari toma todas estas medidas para proteger a su hija. Según la OMS, los niños pueden usar mascarilla a partir de los 5 años. Todo el tiempo estamos limpiando, estamos higienizando las áreas. Después que los pacientes salen de las áreas de consulta, se hace una limpieza profunda. Lo mismo en las salas de hospitalización, en los pasillos, en las salitas de espera. Todo se limpia al final del día profundamente. Según la Organización Mundial de la Salud, 2.6 millones de personas mueren cada año por daños que pudieron ser evitados durante la atención médica. Jenny Caballero, TVN Noticias. Fiebre, en la COVID-19 es común que haya fiebre. En la gripe es común que haya fiebre. En el resfriado es raro que haya fiebre. Tos es común en el COVID-19, es común en la gripe. Y en el resfriado la fiebre, la tos, corrijo, es leve o moderada. Y la fatiga es común en COVID-19 y es común en la gripe. Mientras que en el resfriado algunas veces tienes esta sensación de fatiga. Por ejemplo, secreción en la COVID-19 algunas veces, en la gripe algunas veces y en el resfriado es poco común. La congestión nasal, algunas veces en la COVID-19, algunas veces en la gripe y es poco común en el resfriado. Diarrea, algunas veces en la COVID-19, algunas veces en la gripe y poco común en el resfriado. El dolor de cuerpo, algunas veces en la COVID-19, en la gripe es común este dolor de cuerpo. Y en el resfriado es leve este dolor de cuerpo. El dolor de garganta, algunas veces en COVID-19, es muy común tener dolor de garganta en la gripe y es poco común en el resfriado. Mientras que el dolor de cabeza, algunas veces en COVID-19, es muy común en la gripe, poco común en el resfriado. La pérdida de apetito, algunas veces en COVID-19, en la gripe es común que pierdas el hambre. Mientras que en el resfriado es poco común. La dificultad para respirar en la COVID-19, si es un síntoma característico, es muy común. Esto de algunas veces en la gripe y es leve en el resfriado. Mientras que los problemas respiratorios comunes en la COVID-19, algunas veces en la gripe y el resfriado.